hola amigos como están aquí su amiga lety bienvenidos a mi cocina a tu cocina te invito a que vengas y te pongas aquí a un ladito conmigo porque hoy estoy lista para prepararte miren amigas con esta calor con este verano que se nos viene se nos aproxima y ya está aquí en eeuu temperaturas de 115 hasta 120 insoportables amigas déjame decirte que hoy les tengo mis señores mis guerreros hermosos bienvenidos a los caballeros les tengo otro refrescante un agua refrescante de fresa y coco se llama strawberry coconut lemonade si amigos de strawberry coconut pues si amigas una combinación perfecta deliciosa saludable para ti para tus niños para que lo disfrutes en este verano ya que si estás cansado de tantas otras aguas pues te invito a que te prepares esta otra deliciosa agua tan linda tan rica y refrescante ya regreso contigo para que veas los pocos ingredientes que tú necesitas para esta receta pues miren amigas vamos a hacer esta deliciosa agua y vamos a usar un poquito fresco vamos a usar leche de coco está está cartoncito que son aproximadamente 32 onzas y esta latita marca el mexicano que me gustó mucho la leche de coco coco no que le llaman en inglés un limón amarillo media taza de azúcar un poco de fresas congeladas si ustedes tienen fresas frescas adelante mis guerreros de todos modos esto se va a licuar todo un poco de agua y bueno y también vamos a sacarle el agua al coco pero esto es amigas hasta aquí todos los ingredientes que necesitamos para esta deliciosa receta miren amigas lo que vamos a hacer aquí vamos a empezar a picarle aquí al coco porque queremos queremos este sacarle la el agua verdad me gustó este coco porque yo pelaron y parece que va a estar un poco más fácil de sacar la agüita pero vamos a sacarle la agüita y vamos a ver miren aquí ya empezó a salir un poco el agua le voy a hacer un poquito más más este más grande el bueno voy a dejarlo aquí que empiece a escurrir la agüita y ya regreso con ustedes bien amigas aquí ya estamos sacándole la agüita al coco miren directamente aquí está nuestro coquito bueno amigas aquí ya estoy lista miren todo el juguito que ha soltado este casi un poquito abajito de la mitad de todo el juguito que ha soltado nuestro coco y ya lo vamos a partir también porque está bien me costó un poquito más caro porque está bien este es un coco baby baby coco chiquito que debe de estar demasiado tierno así es que en este momento lo vamos a poner un poquito ahí vamos a cortar nuestro limón así y lo vamos a exprimir se lo vamos a poner a nuestra a nuestra agua verdad todo lo más que ustedes puedan ok hasta aquí vamos a poner esto a un bol chiquito su estufa porque lo vamos le vamos a agregar la azúcar ya regreso con ustedes vamos a ponerle un poquito de agua verdad vamos a ponerle un poquito como una tacita aproximadamente y luego le vamos a poner lo que pusimos en nuestra en nuestra licuadora que viene siendo el limón y el agua de coco y también vamos a ponerle nuestra azúcar ok media tacita de azúcar y vamos a menear le vamos a dejar que todo esto se disuelva bien disuelto no lo queremos servido nada más en cuanto la azúcar se disuelva ya está lista ok pero les enseño miren amigas ven hasta aquí ya toda la azúcar se ha disuelto cuando ya no le sale nada aquí de azúcar quiere decir que ya está ok entonces lo vamos a apagar si bien alguna como yo alguna de estas a de las semillitas sáquensela por favor y la apaga porque no queremos que hierva ok y ya está miren amigos amigos mi esposo aquí que me está ayudando a pelar todo el poquito say hi hi miren aquí se necesitaban las manos de hombre para pelar este poquito delicioso que quiero quiero unos pedazos y estos son para comérmelos amigas así es que mujeres no me envidien miren lo más que delicioso y vamos a poner todo lo que lo que hicimos allá y vamos a ponerle también nuestras presas voy a dejar algunas presitas aquí nada más para para picarlas a ver voy a dejar unas tres cuatro fresita nada más y el resto bueno lo vamos a poner aquí así como ustedes miran y vamos a empezar de amigas a poner la leche de coco así como ustedes ven y vamos a empezar vamos a empezar como no me va a caber todo amigas vamos a empezar en dos partes hoy está donde pienso hacer esto y lo que vamos a hacer aquí a ver vamos a empezar vamos a ponerla ahí y voy a dejar la mitad un poquito menos de la mitad así y vamos a ponerle la otra de coco también miren qué deliciosa y lo vamos a moler un poquitito más la vamos a poner toda a nuestra agüita hasta aquí amigas quiero que por favor ustedes la prueben a su sabor de azúcar antes de ponerle el hielo ok miren amigas las fresitas que dejé al último verdad las voy a machacar nada más así y se las voy a poner a mí a mi agua miren como me mi esposo me cortó el coco y está súper súper miren amigas está miren lo más se sale de la de esta miren lo más que delicioso ahora esto es opcional amigas si ustedes quieren ponerle unos pedacitos es opcional si tú eres amante del coco como lo soy yo te invito a que lo pongas a que se lo pongas a esta agua que como está tan está la la babita está tan tiernito amiga que ni siquiera lo vas a sentir ahora si no te gusta el coco allí también opcional déjalo a un lado pero yo te garantizo que si lo pones miren nomás mira amiga que delgadito mira mira un delicioso te vas a ver a igual incluso si ustedes también le quieren poner unos pedacitos de limón que no caería nada mal allí miren unos pedacitos de limón también adelante que esto les va a saber súper súper delicioso ahora como mi nieta sé que no van a querer este el coco adentro ya en sí tiene mucho coco muy saludable sólo que vamos a terminar poniéndole aquí amiga va a ser el hielo mira nomás que deliciosa te presento mi agua de strawberry coconut que te parece amiga mira nomás nada que envidiar a la famosa horchata nada que envidiarle a ninguna otra agua esta está súper deliciosa pues miren amigas que deliciosa agua miren nomás como nos ha quedado esta delicioso strawberry coconut lemonade miren amigas que les parece nada que envidiarle a nadie en mis guerreros les invito a que si te gusta te suscribas a mi canal no se te olvide activar la campanita para que puedas ser notificado cada vez que yo suba una de estas deliciosas recetas para ti para tu familia como lo es para la mía déjame decirte que esta agua está súper súper deliciosa nada que envidiarle a ninguna otra agua amigas esto es un agua hawaiana bueno por lo menos yo la probé en hawai cuando estuve en uno de mis viajes y déjame decirte que ya hasta se me había olvidado los pasos pero mira gracias a dios yo la tenía apuntada en uno de mis recetarios la tenía apuntada y ahora que estaba mirando mi recetario me di cuenta que esta receta nunca la puse ahora que estamos en verano está perfecta para que ustedes la usen miren amigas aquí ya le puse un poco de hielo a mi copa y como yo si voy a querer un poquito de este coco maravilloso maravilloso que a mí sí me gusta a mí a mi esposo nos encanta el coco entonces yo si le voy a poner a mi agua mmm mmm delicioso miren nomás amigas mmm les garantizo mmm a ver mis guerreras más que deliciosa agua quieres probarla conmigo vente mmm 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 Amiga nada que envidiar por dios ven prepárate esta deliciosa esta es esta ver y coconut lemonade una agua fresca de coco y fresa deliciosa y sé que va a ser otro éxito en mi canal espero que compartas este vídeo y que esta es otra opción otra linda opción y deliciosa para tus hijos para sus nietos como lo es para la mía así es que espero que te haya gustado y si te gusta regalarme tu like compárteme en tus redes sociales y no se te olvide suscribirte a mi canal para yo saber que te gustan mis recetas y con esto amiga te dejo así es que con permiso mujeres no me envidia por dios que es eso delicioso bye 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 no se te guste no jude no jude ¡Suscríbete!